Quiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Natividad presenta Tú y yo conociendo a Dios con Andreina Camargo y Luis Martínez. Dos corazones unidos por el amor de Dios. Natividad 101.7 95.7 FM Bienvenidos al programa Tú y yo conociendo a Dios. Dos corazones unidos por el amor de Dios. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén compartiendo con ustedes durante este nuevo episodio mi esposa Andreina Camargo y mi esposo Luis Martínez. En los controles nos acompaña esta tarde también nuestra hermana y amiga Angie Varela. Que Dios les bendiga también y por supuesto a ustedes que están siempre en sintonía de Radio Natividad y a través de nuestro canal de YouTube Radio Natividad se nos acerca el día del nacimiento del niño Dios. Estamos todos contentos, felices porque faltan pocos días, pocas horas para que vuelva a nacer el niño Jesús en nuestros corazones. Para que vuelva a nacer en nuestra familia y en nuestros matrimonios. ¿Qué podremos decirle nosotros a ustedes hoy? Un mensaje grande que nos envía nosotros el Señor. Si nosotros decimos vamos a hacerlo nosotros mismos, fallamos. Pero si le enviamos el mensaje bajo la palabra y la gracia de la bendición del Dios de Israel pues cosas grandes suceden en su vida, en la nuestra y en la de cada uno de todos nosotros. Sean cordialmente bienvenidos al programa Tú y yo conociendo a Dios. Dos corazones unidos, pues por el amor de Dios. En este programa pues nosotros queremos dedicarlo a algo fundamental. Como lo es realmente que ya se acerca la natividad de Jesús. ¿Y qué viene con ella? Participe con nosotros a través del 0414-700-1533 0414-700-1533 ¿Qué sientes tú cuando decimos tu amor? ¿Qué sientes cuando decimos, o bueno, cuando viene en tu mente que ya el niño Jesús está próximo a nacer? Bueno, viene la esperanza, una nueva oportunidad para cada uno de nosotros, para cada una de nuestras familias. Pues una nueva ocasión también para empezar a cambiar lo que se está haciendo mal, para corregir lo que se está haciendo de una forma errada. Y también por eso hay que recordarle a las personas en este momento que estamos en ese tiempo de Adviento. El tiempo de Adviento es tiempo de preparación. La natividad empieza el 25 de diciembre. Sí, pero no te me adelantes, no te me adelantes. Vamos a aclararnos porque todavía, hermanos, no estamos en Navidad. Estamos en el tiempo de Adviento, en el tiempo de preparación. ¿Para qué? Para que tú en este momento que nos estás escuchando y nos estás viendo, pues bueno, recapacite que se hizo bien, que se hizo mal durante el año 2020. La gente dice, no, pero es que este 2020 que no me lo cuenten. ¿Cómo que no? Si este año 2020 ha sido muchas bendiciones también. No veamos todo lo malo, todo lo que nos ha pasado, la pandemia. Hay cosas buenas que el Señor quería que nosotros viéramos en este año 2020. Y entonces no podemos cerrar y vendar nuestros ojos solamente en decir, bueno, es que no pudimos trabajar, no pudimos laburar, pero recuerda que pudiste estar con tu hijo, con tu esposa. Entonces vamos a agradecerle también al Señor este 2020. Muchas familias se pudieron transformar. Muchas familias pudieron avanzar en este año 2020. Pero lo más importante es que muchas familias pudieron conocer a Jesús en su hogar. Para mí yo siento que cuando hablamos de la natividad del Señor es libertad, plena libertad. Pero yo como que me quito mejor el pañuelo para, así como dice la canción, al llegar aquí, al llegar aquí, me sacó el pañuelo para darle a todos un feliz año nuevo. Pero más que antes, el feliz año nuevo vendría siendo la gracia y la bendición de Dios. Quédense con nosotros en Radio Natividad 101.7 FM, en el programa Tú y Yo, Conociendo a Dios. Saludamos a los 95.7 FM y triple W Radio Natividad. Ya volvemos, quédense allí, quédense allí. Ya volvemos. Estás en sintonía de Tú y Yo, Conociendo a Dios. Seguimos aquí en Radio Natividad 101.7, 95.7 FM. Bueno, al llegar aquí, esa canción pues nos hace recordar también ese momento de infancia, esos momentos que también pudimos vivir con nuestros familiares, con nuestros amigos, que ahora pues ya también están todos grandes como uno. Y dándole gracias primeramente pues al Señor, ¿sí? Estar aquí nuevamente en Radio Natividad pues lo motiva a uno a continuar, a continuar y como decía mi esposa, estos son momentos para prepararse para estos momentos bonitos que vienen en la Natividad del Señor. Ay, no, realmente es que nos estamos preparando con alegría para recibir al Mesías. Este Mesías que nos da a mí en lo particular siento libertad. Yo siento que el Señor, así como habló en el antiguo profeta, el profeta Isaías, en el capítulo 61, donde el Señor a través de este profeta le dice que el Espíritu del Señor está sobre mí. Esto lo decía, lo manifestó en este momento. En el capítulo 61, Isaías capítulo 61, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido y me ha enviado a dar la buena nueva a los pobres, a sanar a los corazones destrozados, a proclamar la liberación a los cautivos y a los prisioneros la libertad. Me ha enviado a proclamar un año de gracia del Señor y un día de venganza de nuestro Dios. Para consolar a todos los afligidos, para cambiar por una corona la ceniza de los afligidos de Sion, su ropa de luto por perfumes de fiesta y su ánimo triste por cantos de alabanza. Palabra del Señor. Palabra de Dios. Bueno, esto también hay que verlo muy bien, este capítulo y escucharlo muy bien. Darle libertad a los oprimidos. O sea, el Señor me ha enviado y yo puedo decir con firmeza que te ha enviado también a ti, a mí, a todos. O sea, el Señor quiere que cada uno de nosotros seamos portadores de la buena noticia y por eso es que nos estamos preparando con alegría, por eso es que el periodo de Adviento es una preparación que realmente vale la pena acotar, en el que estamos siendo, que damos certificación de la vida de Jesús en mi vida. O sea, darle vida a esa palabra. Hay muchas citas bíblicas, hay muchas promesas del Señor y que cada vez que uno va adentrándose en la lectura de la palabra, pues uno dice, Ah, mira, esto se hace vida en mí. Esto se hace vida en mí. Mi familia y yo serviremos al Señor. Y se hace vida. Y esas promesas no solamente eran para Abraham, para David, para Noé. No, esas promesas son para usted en este momento. Para Luis, para Andreina, para Angie, para Carlos, para María. Estas promesas son también para nosotros. Nosotros formamos parte de esa historia, ¿sí? En su momento estaba el rey David, estaba Salomón, estaba Noé. Pero lo más importante es que eso quedó plasmado en este hermoso libro como es las Sagradas Escrituras, donde el Señor le hace las promesas a ellos. Pero cuando uno hace esa palabra suya, téngalo por seguro que ahí hay una manifestación del Espíritu Santo, una manifestación de las ganas de continuar a hacer las cosas bien. De hecho, hay tanto que el Espíritu de Dios que está en cada uno de nosotros, desde nuestro bautismo, desde en ese instante, nuestros padres tienen la oportunidad de fomentar el Espíritu. ¿Qué pasa si no sucede? Bueno, pues transcurre el tiempo y a medida del caminar, pues gracias a Dios, existe Radio Natividad, en donde usted en este momento puede escuchar la buena noticia, la buena nueva al mundo. El Señor dice, vayan y proclamen la buena nueva al mundo. Entonces, bendito sea Dios de verdad, porque podemos nosotros testificar, testimoniar, podemos nosotros certificar ciertamente que la vida, la palabra del Señor cobra vida en mi vida, en nuestras vidas, en nuestra cotidianidad, desde nuestra realidad. Eso es importante, desde nuestra realidad. Porque el Espíritu de mentira nos hace ver que mostramos unas cosas en la pasarela ante los demás, pero realmente en nuestro ser hay tristeza, en nuestro ser hay aflicción. El Señor es tan maravilloso que a veces pensamos que los santos eran extraterrestres, que eran de otro mundo, ¿sí? Y en este periodo, pues el Señor también nos regala por lo menos al santo Carlos Acuti, ¿sí? O sea, un joven, común y corriente, como decía el sacerdote el día de ayer en la Eucaristía. O sea, un joven que jugaba fútbol, que estaba con sus amigos, que compartía con su mamá, con sus hermanos. Entonces, puede ser cualquiera de nosotros. Sí. Santo, ¿sí? Lo que hay que hacer es las cosas bien. O sea, lo decía ayer el sacerdote, es hacer las cosas bien de donde te encuentres. Y en este momento tú manejas un transporte público. Hacer las cosas bien. Si tú eres en este momento el que tiene el poder de decisión para una nación, es hacer las cosas bien. Entonces, no importa de donde te encuentres. No te pongas como afligido porque no, pero es que, ¿qué va a hacer Dios santo si yo soy el que hago mantenimiento en una empresa? No, desde ahí puedes ser santo. Entonces, ¿vamos a ser santos por qué? Porque el Señor, a través de la palabra, cuando nosotros nos instruimos a través de la palabra, dejamos de ver un poco de cosas que nos envían a través de las redes sociales, que no nos hacen bien, sino que lo que hacen es que alimentemos nuestra mente para mal. Entonces, pues vamos a perder tiempo, pues, en las cosas de Dios. Y no le damos verdaderamente el tiempo que al Señor le corresponde. Tanto así que nos lleva a un corte musical. Pero esto, esto de verdad es que apenas está empezando en nuestro, en el espacio de tú y yo conociendo a Dios. Estamos conociendo al Señor a través de la palabra, a través de empareja. Ya volvemos. Quédense, quédense con nosotros porque viene un tema importante. Y yo conociendo a Dios. Y le podemos decir a toda la audiencia de Radio Natividad, Tuntun, ¿quién es? Ay, Luis, ¿te acuerdas hace días atrás? Hace varios programas atrás donde cantábamos la canción, ¿te acuerdas? Yo le decía, Tuntun. ¿Quién es? Gente de paz. Ábranos la puerta. ¿Qué es Natividad? Radio Natividad 101.7 FM 95.7 FM y www.radionatividad.com. De verdad, darle las gracias a todos ustedes que en este momento se encuentran en la sintonía de nuestro dial a través de la zona metropolitana aquí en San Cristóbal, Venezuela, Estado Táchira, pues para todo el mundo, ¿no? y a través de la web www.radionatividad.com. Bueno, esa es la vía para poder también estar aquí con nosotros y agradecerle. Siempre tenemos que agradecerle al Dios de Israel por tantas cosas que nos da. Por la vida. Mientras que muchas personas en este año lo han perdido, pues nosotros todavía, si nos estás viendo y nos estás escuchando, es porque tienes vida. Porque tienes ese respiro, esa oportunidad de cambiar. Y es a través del testimonio, como decíamos, en días anteriores a través del testimonio, testificar que realmente el Señor está en nuestro corazón. Y ya estamos a pocos días de nuevamente como renovar eso, de que el Señor no se quedó en el mairo, sino que el Señor está con nosotros ahora nuevamente para darnos esa nueva ocasión de hacer las cosas realmente como tenemos que hacer, que es bien, correctamente. Y es que nuestra Santa Madre Iglesia, ella es tan sabia que en cada periodo, o sea, hay periodos fundamentales, años litúrgicos, se llama esto. Pero en estos periodos, por lo menos ahorita, estamos en este de Adviento, que es prepararnos ciertamente con alegría, pero también es un momento de recogimiento, o sea, de preparar nuestro corazón, de hacerle esta cunita al Niño Jesús, para que este Niño Jesús, por fe, porque es por fe, o sea, cuando leemos la palabra del Señor, nos alimenta y nos llama, me llama mucho la atención que el Señor, no es que Él hace el milagro, sino el milagro lo hace cada personaje que está allí, o sea, cada persona que ha sido sanada por su propia fe. O sea, mucha gente lo seguía y algunos querían ser sanados. En este caso, pues recuerdo muy, muy, muy preciso al ciego de Jericó. Él le decía, Señor, que vea. Pero fíjense que antes de este contexto, el Señor le pregunta, ¿no? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga? O sea, el Señor es tan respetuoso porque, bueno, podríamos entender de que el ciego obviamente quería ver, pero si el ciego quería otra cosa, el Señor se lo daba. Y él le dijo, Señor, que vea. Y él, bueno, realiza su actividad en ese instante y el ciego, pues recobra la vista. Y así como él, pues muchas personas en las Sagradas Escrituras, sobre todo en los evangelios, San Mateo, San Marcos, San Juan, San Lucas, en donde podemos nosotros descubrir la fuerza, la fe, la constancia, la misericordia que Dios tiene para cada uno de nosotros. De hecho, es que es un misterio, porque el mismo Señor se hace presente a través de un niño inocente, frágil. El mismo Dios toma la revestidura de hombre y por eso, pues, decide entrar en medio de cada uno de nosotros para poderle conocer, verle. De hecho, los apóstoles le decían, Señor, enséñanos a orar. Todas estas cosas, cuando ya Jesús está adulto y ahora que estamos en este proceso, cuando Jesús apenas está hecho un bebé dentro del vientre de María, de la Santísima Virgen María, es un periodo de nosotros poder recapitular y decir, ¿qué quieres, Jesús, que yo haga? Señor, ¿cómo quiero acomodar mi canastilla? ¿Cómo quiero darle este sí, esta preparación de Adviento? ¿Cómo me preparo si ante mi realidad, como decíamos hace un instante, si ante mi realidad me cuesta, de verdad, muchas veces comprarme o adquirir ciertas cosas que requiero, no por lujo ni vanidad, sino porque las requiero, o simplemente no cuento con la tranquilidad, con la paz, con la serenidad ante mi esposo, ante mi hogar, o que no encuentro, bueno, cómo poder compartir con alguien si yo vivo solo, sola, o estoy en medio de una situación bastante crítica, de enfermedad, o simplemente me encuentro privado de libertad, física o emocional. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para preparar esa canastilla? Cada cual, pues, tenemos nuestra propia situación, ¿sí? Y desde donde nos encontramos, tenemos que buscar al Señor, tenemos que buscar hacerle esa canastilla al Señor y colocársela para que, bueno, el Señor con esa perseverancia, insistencia, de muchos de los personajes que están en la Biblia, de esas personas que fueron sanadas, pero no porque fueron, fueron persistentes siempre, fueron persistentes, constantes, para que el Señor los sanara. Así tenemos que hacer nosotros en cada momento, nuestra familia, nuestro matrimonio, buscarlo, buscarlo, no cansarnos de buscar al Señor para que nos haga ese milagro, para que el Señor nos dé esa bendición en nuestro hogar, en nuestra familia, que en estos días ha sido tan golpeada. Pero solamente el Señor es el único que puede hacer ese cambio, el cambio de que su esposo en este momento se encuentre haciendo cosas que no le corresponden, que esté haciendo cosas que realmente están fuera del matrimonio. Entonces, yo le digo a las personas, si usted lo obliga, usted como esposa lo obliga, va a tener muchas confrontaciones en el hogar. Solamente te lo puedes pedir al Señor. El Señor es el único que puede hacer ese cambio de que si mi esposo es mal geniado, que si mi esposo es este, llega siempre tarde, que si anda con otras personas. Entonces, haga lo que a usted le corresponde. Como decía en la boda de Cana, haga lo que él les diga, así exactamente tenemos que hacerlo nosotros, hacer lo que el Señor nos diga en nuestro corazón. Sí, de hecho, ¿cómo hacer, cómo preparar esa canastilla? Bueno, primeramente vivir o certificar la presencia de Dios. Pero, ¿cómo yo certifico si ni siquiera lo conozco? Bueno, vamos entonces a ir a caminar. ¿Cómo lo hacemos? Mediante, mediante la disponibilidad de su tiempo para leer un trocito de la palabra. Empecemos por allí. Eso le va a permitir a usted certificar lo que aquí dice, ¿sí? Certificar que el Espíritu del Señor está sobre mí porque el Señor me ha ungido y me ha enviado a dar la buena nueva a los pobres, a sanar a los corazones destrozados, a proclamar la liberación a los cautivos y a los prisioneros la libertad. Palabra de, esto es palabra del mismo Dios, del Dios de Israel. Esto está en el, en el libro del profeta Isaías, capítulo 61, exactamente el verso 1, 61, verso 1. Porque, al momento de encontrarme, cuando yo me encuentro con esta palabra del Señor y yo digo, el Espíritu del Señor, ¿de verdad está sobre mí? ¿De verdad? Y empiezo como a dudar. Pero cuando sigo la frecuencia de Radio Natividad, primeramente, cuando sigo la frecuencia de Dios a través de la lectura, me doy cuenta de que sí es cierto que las promesas del Señor se hacen verdad, que las promesas del Señor mías son y que el Señor está pendiente tanto de mí que yo no he sido capaz de buscarle. ¿Cómo lo hacemos? Mediante las cre, creemos en la promesa y luego estas promesas es tanto que nos lleva a anunciar la buena noticia. No hablar mal, sino hablamos mal, pero a su vez a ese mal le damos un buen sentido. Es verdad que hay muchas noticias que nos arropan malas, pero también es verdad que hay noticias que no nos están arropando buenas. Entonces, cada vez que vamos a dar una noticia mala, pues vamos a dar una noticia buena, algo que realce, algo que edifique, porque eso nos va a fortalecer y nos va a fortalecer a nosotros en la oración. Y también buscar que la gente no te quite esa tranquilidad, esa paz, porque a veces, pues de muchos de los mensajes que llegan es con noticias negativas, pero ahorita estamos viviendo un tiempo que es para dar ese realce al nacimiento del niño Jesús. Estamos haciendo la canastilla. ¿Qué estamos haciendo? Eso quisiéramos que ustedes compartieran con nosotros a través del 04147001533. ¿Qué estamos haciendo en este periodo de Adviento? Que finaliza el día 24, ¿sí? El 25 empieza la Navidad. Entonces, sería importante y todavía estamos a tiempo. Ánimo que sí se puede hacer. Todavía estamos a tiempo de reflexionar y bueno, y decir realmente yo estoy viviendo este tiempo como corresponde o es un tiempo donde, bueno, sí, vamos a disfrutar, vamos a comer. ¿Por qué? Esa es una gran pregunta que deberíamos hacernos cada uno de nosotros. Vamos a un corte musical y regresamos en breve. No te apartes. Quédate aquí porque viene mucho más en Tú y Yo conociendo a Dios. Cantemos con alegría que el niño va a nacer. Bueno, nosotros esta parte de verdad que nos conmueve mucho porque pues estamos adentrándonos en un tema que realmente consideramos que es pues la gracia del mismo Espíritu Santo de Dios que cuando estábamos preparando nos decían, mire, por aquí, cuando hablamos de la natividad del Señor, cuando decimos que el Señor nace, nace y hace todo nuevo, ¿sí? No, esa no, esa no, esa no. Nace y hace todo nuevo. Nace y cambia todo nuestro entorno. Bueno, de hecho, en la misma palabra del Señor hay una parte en donde se le acercó a los maestros de la ley. Uno de ellos se le acercó y le dijo, maestro, ¿cómo es que tendré que volver a nacer de nuevo? ¿Acaso tendré que volver a entrar en el vientre de mi madre? Y el Señor le responde que es con el Espíritu. O sea, ciertamente te diré que es con el Espíritu. ¿Sí? Entonces, el Espíritu de Dios que está en usted, que está en mí, que obra en cada uno de nosotros, ese Espíritu de Dios es el que queremos que ustedes lo dejen salir. Por eso decía el profeta primeramente a dar libertad a los cautivos. Y el primer cautivo de ellos pues es el Espíritu Santo porque el Espíritu de la mentira, de la falsedad, de la ironía, de, bueno, de esas malas conductas que a veces todos nosotros pues tenemos que queremos soltarlas porque esas cadenas nos privan de ver la libertad, la misericordia que Dios tiene. De hecho, eso nos permite poco disfrutar, poco de la, de algo que a Luis le llama mucho la atención como lo es la esperanza que lo visualizamos en la palabra del Señor a través de la carta a los romanos capítulo 8 versículo 25 carta de los romanos capítulo 8 versículo 25 dice pero si lo que esperamos es algo que todavía no vemos tenemos que esperarlo sufriendo con firmeza ajá y esto que esperamos nosotros hay en otras traducciones que nos 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 presenta así pero si esperamos lo que todavía no tenemos en la espera mostramos nuestra constancia y esa constancia se llama esperanza yo anhelo yo espero que espero que cuando nazca el niño Jesús físicamente el 25 de diciembre que podamos nosotros pues cumplir con esta parte con el periodo de adviento cuando ya podemos decir si efectivamente nació el Señor esto es una dulce espera cuando la mujer está encinta no se sabe en qué momento van a ser el niño y de repente el niño nació y este esa alegría y ese gozo que da cuando pues hay un nuevo ser en nuestro hogar pues esa alegría y ese gozo en qué hogar en mi corazón si en mi corazón es donde tengo que darle el primer espacio al Señor a este nuevo nacimiento a este nacimiento del niño Dios porque si seguimos en lo mismo pues vamos a tener los mismos resultados si entonces es darle la oportunidad al Señor de que entre ese nacimiento que entre y transforme mi vida y es que y es que la iglesia es tan tan sabia que nos ha estado un tiempo para que nos preparemos si eso lo iba a decir hace un instante no perdamos ese tiempo o sea eso es como cuando los muchachos están en la escuela y bueno y van a las reparaciones así estamos nosotros en este momento le dan una nueva oportunidad este tiempo de adviento que son cuatro domingos donde tenemos que con esperanza con alegría o sea para que el día 25 cuando nacen niños pues nosotros ya estemos limpios de corazón y ese corazón cuando lo tenemos limpio pues el Señor va a entrar en nosotros esto no es ni para el vecino ni para el otro es para usted que en este momento está escuchando Radio Natividad ay pero es que el vecino no es para Luis para Andreina que está escuchando el Señor quiere entrar téngalo por seguro y tenga la plena seguridad que el Señor quiere entrar en su vida este día 25 de diciembre y nacer nuevamente en su casa sabe que los niños a nosotros tenemos dos varones y uno de ellos me decía mamá pero es que el menor o sea mi hijo menor nuestros hijos menor Graviel e Isaac mamá pero es que Isaac no hace caso y yo le dije mira Graviel déjame que yo como mamá sé cómo llamarle la atención a Isaac Isaac déjame que yo como mamá sé cómo llamarle la atención a Graviel y esto esto me dejó como que tan yo dije nada yo tengo que comunicar esto a través de los medios de comunicación porque porque el mismo Padre Celestial cuando yo elevo mi oración ante el Padre le digo Padre Celestial mira yo te cuando pedimos y clamamos y le decimos mira por la salud por el beneficio por la protección por tantas cosas para tal persona que está cerca de mí pero también cuando yo digo Señor yo ya no quiero que mi esposo siga así o no quiero que mi esposa siga así o que mis hijos continúen igual entonces el Señor sabe cómo llamarle la atención a este hijo tuyo a ese hijo de él en este caso yo cuando le digo a Luis perdón yo cuando le digo a Dios sobre Luis yo cuando me refiero a Dios Padre sobre Luis entonces es como que el Señor me haya dado la respuesta bueno él como Padre sabe cómo llamarle la atención a Luis pero cómo él lo hace si no hay alguien que le diga y por esa razón hablamos sobre la esperanza porque cuando tenemos la oportunidad de confiar en el Señor y de decirle mira Señor yo lo que está sucediendo lo que estés pasando en este momento sí y eso que se lo vayas a colocar al Señor él te lo va a escuchar por eso me encanta el Salmo que dice bendito sea Dios que no desvía nuestras súplicas y que no aparta de nosotros su amor esa esperanza se convierte en fe y la fe no es otra cosa como lo dice en el libro de los de hebreos perdón en hebreos en la carta de los hebreos capítulo 11 versículo 1 exactamente dice ahora ahora bien la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve ¿qué es la fe? la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve la garantía de lo que se espera ¿qué espero? lo que yo le estoy pidiendo a Dios y la certeza de lo que no se ve no tengo certeza no logro ver no lo veo ni siquiera pero yo tengo la fe puesta en el que todo lo puede porque no hay más poder más grande que el mismo Dios los otros dioses te cobran pero Dios no te cobra vamos a un corte musical y regresamos en breve somos tú y yo conociendo a Dios por aquí por Radio Natividad 101.7 y 95.7 FM 0.7 FM tú y yo conociendo a Dios continuamos aquí en Radio Natividad 101.7 95.7 FM en el programa tú y yo conociendo a Dios dos corazones unidos por el amor de Dios queremos darle también en este momento el espacio a las personas que nos están escribiendo a través del 0414 700 1533 dice bendecida tarde full sintonía desde el abejal de Palmira felicitaciones por tan excelente programa para responder la pregunta estamos preparándonos para el nacimiento del niño Dios perdonando amando y viviendo en paz uy que bien gloria a Dios seríamos colocar unos aplausos no de aquí no porque porque eso es lo que andamos buscando todos nosotros que cada uno de nosotros transforme nuestro corazón transforme nuestro pensamiento pero no para beneplácito nuestro al contrario es para la alabanza y glorificanza al Señor o sea es para decir mire mi propósito de vida es este bueno pero entre todo es porque queremos que usted se encuentre con el Señor que usted se encuentre con el Dios de la vida el Dios de la paz el Dios de las oportunidades el Dios de Israel el Dios omnipotente el Dios presente el Dios que todo lo puede bueno es el que todo lo puede el Señor sí también quiero saludar en este momento a nuestro amigo Carlos Arturo Rueda Herrera el cual pues también está en sintonía en este momento de Radio Natividad al finalizar el programa le contestaremos lo que nos preguntan que es algo por aquí importante también y bueno y gracias a todas esas personas que siempre están allí en sintonía de nuestro canal de YouTube de Radio Natividad y que nos observan por primera vez en este momento bienvenido a la emisora católica del Táchira estamos en el estado Táchira Venezuela para el mundo entero y queremos decirle que las buenas noticias las buenas noticias están ya ahí solamente esperando que nosotros la tomemos para tu hogar para tu familia que tanto también requiere en este momento de que usted lleve buenas noticias así quedamos aquí porque estamos diciendo que certificar primero la lectura de la palabra con eso certificamos la presencia de Dios en nuestra vida y eso nos hace creer en las promesas cada vez que apreciamos la lectura de la palabra del Señor creemos en las promesas de Dios y eso nos lleva llega a un punto en que nos lleva a anunciar la buena nueva esta buena nueva se fortalece mediante el proceso importante como lo es la oración formándonos en la oración y luego mi esposo decía en uno de los segmentos anteriores sobre el joven que pues está prácticamente en todas las redes y que todos nosotros conocemos Carlos Carlos Acutis Acutis él este hizo lo que es la voluntad de Dios y que es la voluntad de Dios realmente es ser santos y cual es la voluntad de Dios ser santos y como ser santo pues haciendo bien lo que tenemos que hacer si mi formación en este instante es ser mamá pues hacer bien lo que tengo que hacer no es estar alabando aquí al señor y después en la casa ir a tratar mal a los muchachos cuando eso ocurre pues está mi esposo como ayuda idónea y me dice mira bájale dos y caso contrario si mi formación en este instante es estar estoy casada pues llevar la relación de mi hogar primeramente ese es mi primer servicio o sea esa es mi primera misión y con ese servicio con esa misión es donde yo voy a ver a Cristo Jesús en donde está en mi prójimo que quien es en mi prójimo más cercano en este caso mi esposo mi esposo y mis hijos y si no es ese el contexto porque tal vez no es las personas que nos están escuchando o visualizando no son casadas son solteras son jóvenes bueno hacer bien lo que tienes que hacer desde tu punto de vista hacer bien lo que tú tienes que hacer si tienes una relación de noviazgo hacerla bien como Dios quiere que la vivas o sea Dios no te quiere triste Dios te quiere contento es de donde nos encontremos el rol que tengamos en este momento en nuestra sociedad si estamos casados pues bueno tenemos que cumplir con la santidad desde allí desde ese punto de vista si estamos solteros pues bueno tenemos una oportunidad también para ser santos entonces todo es buscar también a través del testimonio que podamos realizar en nuestra vida familiar en nuestra casa en nuestra sociedad hoy necesita que seamos fuente de esperanza ¿para qué? para aquellas personas que en este momento están afligidas que están agobiadas que están eh ultrajadas de tanta información que nos está llegando a través de las redes sociales que a veces son ciertas otras en muchos casos son que no tienen un aval de de realidad que sean certificadas pero es que también nosotros a veces nos llama la atención que pasa algo negativo y de una vez ¿no? eso es lo primero eso es lo que está en el top 10 que es de nuestras informaciones todo lo negativo todo lo feo todo lo que es fuerte ¿sí? todo lo que es decimos nosotros aquí en Venezuela amarillos lo decía en una eucaristía el sacerdote también el cual también queremos darle un saludo en este momento al padre Gustavo Roa y decía pero es que si a ti te llega un mensaje de algún amigo de ese de ese estilo bórralo borra el amigo borra el amigo bloqueelo bloqueelo ¿por qué? porque no te está generando una paz recuerda que en este momento lo que necesitamos es tranquilidad una paz espiritual una paz para poder sobrellevar lo que tenemos diariamente ¿sí? entonces imagínese 20 noticias malas que te lleguen a ti el celular nos trastornamos de una vez con mal humor gritamos a nuestros hijos golpeamos a nuestros hijos peleamos con nuestros esposos nuestras esposas ¿por qué? porque toda la información que nos está llegando es negativa y todo eso me va llenando todo lo que sube baja todo lo que entra debe de salir antes de irnos a un corte musical antes 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 de realizar nuestra pauta nosotros queremos decir finalmente lo siguiente podemos determinar que la constancia nos lleva al camino de la esperanza si yo soy constante leyendo la palabra del Señor me lleva al camino de la esperanza esta esperanza me lleva al camino de la fe y el camino de la fe me lleva a la oportunidad de poder vivir con gracia las bendiciones que Dios tiene para mí en mi vida o sea hacer vida la palabra de Dios en Hebreos 11 capítulo 1 nos decíamos sobre la fe en el siguiente segmento nos vamos a visualizar en Romanos capítulo 10 versículo 17 y con esto finalizamos vamos y volvemos quédense con nosotros somos tú y yo conociendo a Dios a través de Radio Natividad con Luis Martínez y Andreina Camargo ya volvemos estás en sintonía de tú y yo conociendo a Dios en definitiva en definitiva la fe surge de la proclamación y la proclamación se verifica mediante la palabra de Cristo como lo dice allí así pues la fe nace al oír el mensaje y el mensaje viene de la palabra de Cristo esto está está en el libro de Romanos capítulo 10 versículo 17 para aquellas personas que están tomando nota Romanos capítulo 10 versículo 17 fluye Espíritu Santo de Dios en cada una de las personas que están escuchando Radio Natividad fluye Espíritu Santo de Dios en usted que nos está visualizando a través de www.radionatividad.com desde nuestro canal de YouTube desde nuestras plataformas interactivas fluye Espíritu Santo te damos permiso para que obres en la vida de cada uno de nosotros yo te doy permiso para que obres en mi vida yo le doy permiso Espíritu Santo para que entres también en mi vida y en las todas las personas que en este momento nos están escuchando y nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube hoy que es 21 de diciembre está el concepto errado del Espíritu de la Navidad eso es un concepto que realmente no existe o sea realmente el concepto es que exactamente el 25 de diciembre nace el sol que nace de lo alto el sol que brilla para buenos para malos para injustos para justos el sol que hace disipar toda tiniebla la luz que ilumina toda oscuridad nace Cristo Jesús nace el niñito Jesús el niño Jesús el hijo de Dios nace el mismo Dios humanizado yo no entendía esta palabra hasta hace poco humanizado el mismo Dios hecho carne el mismo Dios humanado nace para nosotros en estas festividades pero realmente más que la festividad es la alegría y el gozo que podemos sentir nosotros al decir de que Cristo Jesús vive en mí que si estoy pasando por un momento difícil fuerte si es cierto por supuesto desde nuestra propia realidad pero también es un momento de alegría porque dice la palabra que sobrepasa la paz que sobrepasa pues todo entendimiento o sea que la paz del Señor que está en nuestros corazones sobrepasa el entendimiento humano no podemos otra persona no puede entender porque nosotros estamos contentes y alegres bueno es a través de la palabra de Dios también en algún momento pues tuvimos situaciones que tuvimos que corregir que tuvimos que también afrontar para que para que el sol naciera en nuestra vida y el Señor derramara bendiciones pero usted que nos está escuchando en este momento y te encuentras en esa situación ánimo que si se puede si se pueden hacer las cosas bien si en este momento tiene un conflicto en su hogar por ahí nos están escribiendo algunas personas también que tienen algunas situaciones en su hogar bueno vamos a colocarla a los pies del Señor para que el Señor sea el que corrija el que sane todas esas heridas ocasionadas allí en ese hogar también quiero decirles que el 25 de diciembre pues nace el niño Jesús si y hay que tener mucha precaución en estos días también cumpliendo esas normas de bioseguridad por favor es como un favor que les estamos pidiendo a través de nuestro programa tú y yo conociendo a Dios y a través de radio natividad por favor vamos a cuidarnos el lo del COVID es una realidad esta pandemia es una realidad y muchas familias en este momento pues están llorando a esos familiares por no haber cumplido con las normas que establecidas esas normas establecidas para qué para cuidarte a ti entonces en estos tiempos de de fiesta de la natividad que viene pues bueno vamos a cuidarnos con mayor precaución a tener más cuidado con el uso del tapabocas vamos a lavarnos las manos correctamente con agua y jabón dice mi esposa lo mejor es lavarse uno las manos si vamos a hacerlo en los momentos que lo puedan hacer háganlo y después pues se colocan el alcohol el gel lo que tengan allí pero vamos a cuidarnos para que podamos podamos vivir esta navidad en alegría en gozo y en paz amén se nos acaba el tiempo Luis el reloj marca ya el momento de despedirnos y esta alegría que nosotros podemos decir es mediante el perdón busquemos el perdón busquemos la reconciliación busquemos confesarnos con un sacerdote pero de verdad de corazón de decir que tengo me duele realmente haber pecado o haber caído en este error esto me duele y esto pues me hace sentir triste y cuando haces eso el Señor te libera y te da la alegría y el gozo que tú no has tenido la oportunidad de experimentar amén llegamos a usted bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén compartieron con ustedes durante este episodio del programa tú y yo conociendo a Dios a mi esposa yo Andreina Camargo y este servidor Luis Martínez en los controles nos acompañó nuestra servidora Angie Varela recordándole que hoy estaremos aquí en nuestra casa de oración también en la Santa Eucaristía en la misa de Aguinaldo y también antes a las seis de la tarde estaremos también en el Santo Rosario que Dios me les bendiga feliz tarde para todos y bueno que el Señor siempre entre en su hogar Amén presentó tú y yo conociendo a Dios con Andreina Camargo y Luis Martínez hasta el próximo lunes